Música Música Que tiene que decir ¡Fuegao! ¡Fuegao! A ver, un detenido, ¿de qué se le acusan? Sí, hoy estuvimos realizando un allanamiento con miembros de la Policía Nacional y de Crimes que han estado en el pueblo en Cristo Sartén, Jesús Mar, alias Caritas, causados de varios delitos aquí en esta provincia. ¿Cuáles son esos delitos? Se le acusan. Si bien en el caso de por un incidio y otras situaciones más por aquí hay posibilidades. ¿El proceso que sigue? El proceso como estudiante hace el sometimiento de dudas. Qué saco, ¿la maestro Barcelona? A la bananilla y el Cerole20 • Venga, «Fuegao», ¡itä所以 hoy un dia! ¡Venga! Boom! A ver, vamos, vamos a ver. ¿En qué en Troyes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!